damos continuación a esta segunda parte del viaje en el t880 con las 80 toneladas con mi compa juanito angulo jr bienvenidos que disfruten este vídeo vamos a apreciar un poquito mejor el t880 603.45 pesos y vamos por ahí seguimos avanzando con la buena mañana a la estación y hago para allá y me tocó ir a cargar mangos de la huerta hay seguramente venimos bien agüentados bien encaramos aquí venimos aproximando a la subida como bonito vale es una subida pesada compa por ejemplo que tiene que ir afuera vale para que vean lo que va lo que vaya haciendo tiene que ir asegurando el carro para arriba el convoy el convoy lo va asegurando lo asegurando poco poquito no espera que se le muere el cambio mi copa van en derecho es muy importante nada, nada miras ya escuchan, ya escuchan la velocidad como va bajando ahí se siente que se le fue la chingada ya ves hay que asegurarlo imagínate con la viada y que a media subida se le encuentra el cambio y con la 80 se para de volada va con papá de que lo va apretando para arriba desplechado seguro ahí fue reto con el motor y que le queda con las 80 no acuérdate que trae 80 toneladas es por eso que yo le digo no está fácil pues porque tienes con mucho cuidado lo que ya tiene más experiencia no pasa nada pero pues hay gente que no sabe hay gente que se le hace fácil hay gente que tiene más experiencia ya y es la gente que va a saber pero pues como uno que es yo me meto en los novatos eso ya lo sabía yo porque mi mamá me lo enseñó bien pero puede pasar que uno lo sepa y es lo que tienes que hacer ir asegurando el carro si sabes que la subida va a estar muy pesadita ir asegurando el carro le tomando le tomando no para los de la subida existe la realidad pero para cuando la subida el carro ya vaya ya sepa en qué cambio vas tú y lo tengas bien amacizado ahí no me le vas tomando y por aquí venimos hay que cambiar bien en tercera tercera ahí va tu piedra va a quedar va a quedar desahogado es un cambio que no hace por su vez el carro es bueno cuidarlo también el carro va a comer es el que le da el comer es el que lleva la papa para la casa es correcto eso siempre me lo ha dicho mi papá también cuídalo porque es el que te lleva la comida a la casa es el que te hace ganar la papa que tú te comes y su papá también le ha puesto lo que es lo que es consejo de los viejos lobos del mar otro es un novato pero hay que seguir lo que le dicen los viejos ah correcto hay que escuchar hay que escuchar no hay que ser soberbio no hay que decir yo sé esto ya lo sabía yo está mal es algo para es algo eso si ya lo saben aunque lo sepan tú sí que no saben porque se entrena la esposa y ahí va y ahí va y ahí va la cosa y ahí va poco a poquito para arriba el iguelo de Chicago para Juanito no la neta que la transmisión 18 es una chulada le ayuda chingo al carro mucho le ayuda hay que ir pendiente de la temperatura marcadores que todo vaya bien presión de aceite eso es lo principal cuando vas manejando y checando los marcadores que no que mira que que las agujas por ejemplo esta la lucha del aire vayan así como van bien presión temperatura presión temperatura eso es el show presión de aceite el monitoreo puede va compa correcto se viene aproximando otra a tu vida en que cambio vas ahí compa en la cuarta directa cuarta directa en los altos ahí le va a ir ahí le va a ver mando porque va a su vida ahí se va acercando ahí ah que si no lo dejamos para no si se quiere si se quiere que sobrado ok sobradito la copa ahí acá yo en la en la quinta ahí va cuarta y dí una vez a tercera para asegurarlo para arriba ¿sí una vez porque si no te gana de cuarta de cuarta a tercera le gana yo no sé si le gana o no es si sabe por eso mejor la aseguró va compa tercerita vea sabe que va segurito para arriba cuanto firme paso lento así llegan para donde se va compa es correcto así sean 80-85 no no Y ahí vamos A vuelta de perquinazo El fue el que me mandó el video cuando iba subiendo Como dijo compa A vuelta de perquinazo Lo que me llamo Los jauleros Ah pero como disfruta este pasito Al mil Al mil Este es un columpión bueno Dijo mi compa Juanito Está rabiado para que suba el hijo de la chingada Porque todo lo que baja Tiene que subir Y hay que avanzarle No hay que darle ya del hijo de la chingada Como Juanito Porque si no Cabuchilla torta Cabuchilla torta Cabuchilla torta Pero Que compañero Aquí no tiene que Que soltar lo demás Tampoco O como está el rollo Como vaya viendo Para adelante Usted sabe que allá arriba Se va a detenernos Pero por ejemplo Si esta subida fuera más larga Que rollo Desde aquí No le agarran Tanta vieja Como viene ahorita Y que pa' de fútbol Y acayaca Lo que da No desde arriba Pero donde uno mire Que no haya peligro Ni hierro No es tono Y por ejemplo Y la bajada de los chorros No pues hay que asegurar ahí Ahí hay que asegurar Va Hay que tenerle respeto A la bajada De subida Y Curvas Y en every bar Por ejemplo A lo que yo he aprendido Por ejemplo Una bajada larga Como la de los chorros A mi Lo que yo he aprendido Compa O por ejemplo En la sierra del Durango Con este Con este Con este peso Que trae mi compa Es muy fácil Calentar la lata Compa No se asegura Que el carro Te detenga Porque no vaya a prender Y creer No caliente la lata Y bueno Es correcto Así mero O sea Tú tienes que decir En este cambio El freno motor Viene detendiendo bien Está 80 toneladas No está fácil O sea No es como que Un sencillo Un refrigerado 25 pues No no Pero No es que Pero Pero Es un poquito Más de cuidado Un poquito más respeto Más precaución Eso es Pero o sea Yo me refiero A ahorita A este momento Que venimos Con el full de jaula 80 toneladas Todos los frenos Son iguales Todos los carros El trailer Que le pongan Ese trae los mismos frenos Que este Tamboy Lo que usted quiera Y también se calienta En compas Por ejemplo Si viene bajando mucho Viene bajando rápido Y vienes cargado Y si viene aplastando mucho El freno Se te va a calentar La balata Y que va a pasar Que el carro ya no va a frenar Va a empezar a humear Las balatas Los yoyos Allá lo voy a caer Con una bola de lumbre En las llantas ¿Va compas? O sea Todos tienen que saber Pues antes de ser de trailero Por eso es bueno Cuando hay dudas ¿Va compas? Si no vienes de familia De traileros Que no entieras Todas esas cosas Pues está chida Si es bueno Que aprendas Todo eso ¿Va compas? Y pues así está el rollo Ya en un refrigerado Hay más chancitas De soltar el carro De más recicito Pues más velocidad Porque las ochenta No las paras muy fácil Aunque le pises ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Nomás va a No hace dos años Va a empezar y Es lo único que va a hacer O se amarra Pero no se para No se para Eso es lo que voy pues Yo manejo refrigerado No estoy menospreciando Que el refrigerado Es más fácil Que no se que Todo tiene su chiste Todo tiene su precaución Yo manejo caja refrigerada Pero yo sé Los límites pues Hay más chancitas De bajar más Más Por ejemplo Más rapidito Porque puñevas 26, 28 toneladas Hay más chancitas De que se te caliente Menos la balata Pero De bajar en sexta Séptima Y hay chances De que no calientes Tanto tan rápido Como con esta carga Pues Y aquí venimos Ya era San Blanc Salida Todo esto Te recitaba yo Compa Cuando dame los mangos Que agarraba Derechito Para allá Para Guaristemba Guarimosco A la verga Porque hay un chingo De mosques Compa Todo esto Te recitaba La ruta del mango El cabuche Y el cabuche Y la papa Mucho peso Una jaula Estaría mejor Van La jaula Se va a pantear Se pantean Compa la jaula Se va a pantear Ya esto Si va a trotar Mojate lo No Man Vaya A verga en el Me Venimos Se va a tantear 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 Levanta ¡Uyuyuyuy! ¡No la encontré! ¡Para allá! ¡Agarro para asamplar! ¡Para asamplar, guaritemba! ¡Todo el pedo para allá! ¡Para que vean como rugan las 485 de la ISX! ¡Con las 80 para arriba! ¡Bien respeto compa la venta! ¡Bien respeto la venta! ¡Bien respeto la venta! ¡Bien respeto la venta! ¡Para oto ir para el carro! ¡Es que se lo juega cromada y que la verga! ¡Que venga y que lo haga! ¡Verdad compa! ¡Suscríbete! 6.40 4.85 diferenciales de... 46.000 ¿Por qué, Maga? ¿Estamos acá de abajo, Mifué? Buena mañana Si te lo pido que la moto lo lleva Barra Chichay, ¿sí. Acá muy cordial ¡Elojero, el pequeño ladito! esto es lo que está, ¿sí? esto es lo que se va a hacer el coiro oye, si llegamos para bueno, que ya le hicimos ah, ah, ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah tiene que ir bien configurado para cada tipo de trabajo, pues el trailer tiene que ir pesado para cada tipo de carga, todo eso que vas a que vas a, que vas a a transportar tú, pues el trailer tiene que estar bien compensado a lo que la carrea si carrea es pesado, tiene que tener diferenciales de transmisión de colores su configuración como DVD en la computadora va bien configurado que todos son las mismas máquinas pues, pero depende que la configuración traiga, tiene que ser de transmisión, que diferenciales de clutch hasta el rodado tiene que ver cuando vas a configurar, rodado tanto los pasos los diferenciales tanto transmisión 18 motor tanto se meten y vamos a dar una vueltita, empiezan a configurar hasta le empiezan a mover y ahí es cuando ya queda puro punto el carro y pues a lo que voy es que cada trailer cada configuración va a depender a 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 jajaja vengo desde culiacán con él aquí estamos ahorita en la subida de san blas aquí chiquero más que chula dijo de la chingada vengo bien a gusto bien a gusto vengo aquí juanito también me trae que tomes de otro otro y tomes de otro ya me he tomado tres ya vengo sudando y todo el pedo la gente pero no traigo nada de sueño vengo bien a gusto hay cuenta ya tomé más pastillas que las que tomo yo normalmente pero pues nomás para para andar bien pilas y que este vídeo salga bien perronón copa juanito le podemos abrir el cofre para ver la la el corazón de la bestia cierro la 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 isx 485 la transmisión que porta pues obviamente no es para menos una y ton fuller y ton fuller de 18 y diferenciales de 46 Ya le voy al bañata, para la vuelta. No, 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 pero... Ah, pues si ya tome el cablero, va. Después de una buena tabaneada, ya le pegamos un limpiador bueno. Les voy a tirar el drone para arriba, les voy a hacer unas tomitas perronas. Vamos por ahí. Ya le voy a tirar el drone para arriba. Es el mismo que tenía la caja quebrada ahorita, mi compa. La misma caja le escuadró el carro, compa. Como que se lo movió la caja, así pues, como que la caja se... se hizo esto, algo así. Y como que le movió el carro para acá. Ah, guay. Verdad? Está raro como que dos de 30 años el vato, el colega. En la carretera pasa muchas cosas. A ver, en la carretera pasa muchas cosas. Que muchas veces uno no entiende, uno no entiende, pero pasa eso, compa. A ver si te imaginas lo que... Es una cosa que dice uno, no creo, pero por ahí... Pasa, compa. 590 compa. 590 compa. El colombiano, a ver, el ticket. A ver, la cabial. 540. La del... La Pichillo. Ok, ok. Seguimos avanzando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde venimos llegando? Aquí venimos entrando a la capital Cora, compa. Nayarí. ¿Nayarí viejo? Altención de Nayarí. ¡Fierro! Aquí venimos en... ¡Suscríbete al canal. ¡Vamos! 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 Ahí viene Dios aquí viejo, viene Dios aquí no Maquinón, transmisión y todo compadre, viene Dios aquí en el tercerado, viene el líquido de la chingada Y todo la pena Vamos a ver la disponibilidad, madre Vamos a ver Vamos a ver Esperen video aparte Vamos a ver ¿Qué es lo que recomienda usted para bajar pendiente así como estas bajadas? Mira que el carro se muere en el freno mucho ¿Se muere en el freno mucho? Para que se muere en el freno mucho ¿Qué es lo que se muere en el freno mucho? ¿Qué es lo que se muere en el freno mucho? Aguacatlán ¿Qué es lo que se muere en el freno mucho? ¿Qué es lo que se muere en el freno mucho? ¿Qué es lo que se muere en el freno mucho? ¿Qué es lo que se muere en el freno mucho? ¿Qué es lo que se muere en el freno mucho? ¿Qué es lo que se muere en el freno? ¿Qué es lo que se muere en el freno mucho? ¿Qué es lo que se muere en el freno mucho? ¿Qué es lo que se muere en el freno mucho? Pero ahorita le venía diciendo Yo miro esto y esto y esto y esto Pero Buenas Mañanas Aquí seguimos ¿Verdad comas? Echándole 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 ¡Mamida! compa Juanito, compa Juanito aquí termina el viaje con ustedes y sigo con estos dos colegios con estos dos chavalones, ¿cómo me llamo usted? Ezequiel o qué Ezequiel o qué, ¿y usted? Luis Ángel Luis Ángel, ah pues de aquí para allá me voy con ellos, ya ustedes van a arreglar caminito para allá, por ese lado ¿vale? a ver la coche y no pues a ver los mangalones de mi compa y aquí para allá va a hacer otro video y aquí se acabó el video y ahí va a empezar otro nuevo a luego no compa, pues muchas gracias la neta, le agradezco machín, ya sabes, no ocupo de decirle mucho ¿a qué te vas a bajar, mi amor? sí, amor aquí termina el video del carro del 880 de mi compa Juanito ¿vale? ¿vale? ¿con la tarjeta? ¿quiere que inicia la gente? ¿se va a bailar machín para allá, eh? ¿no, por? ¿está chido el rollo? que lo vaya que lo vaya acá firmando a uno a Chilo y por y por todo chido ¿se va a compa? estamos en largas la máquina ahí ¿hay que lo que mire el machín el video y todo el pedo? sí, sí hicimos lo, hicimos lo mejor posible nada ha actuado todo normalito así somos nosotros va a compa así es compa pero pues este el carro no nos mostré por dentro pero directo está enterito el carro que le chingas mi compa le puse todo todo este accesorio se lo puso mi compa la neta tiene buen gusto para los accesorios no, le falta el que me va me va a decir dos o tres cositas ahí de la prota también ahí luego 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 le voy a compa ándale pues ahí estamos ya muchísimas gracias ya sabe que sí igualmente ya sabe igualmente fierro ahí estamos pues qué el la 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 Gracias por ver el video.